Buenas gente, estamos en Jensen Impact, otro capítulo más y estamos cerquita ya del rango de aventura 24 Al 25 desbloquearé muchas cosas Y ahora mismo lo que me interesa es conseguir protogemas Estoy a 8 tiradas, si no me equivoco De llegar a las 90 y me puede tocar algo de 5 estrellas Pero bueno, para llegar a otra tirada más Creo que me faltan bastante, ¿no? Tengo 39, así que te cagas Vale, pues... Oye, esos bichos son nuevos, ¿eh? Yo nunca me he pegado con eso Vamos a curar a esta Lo que pasa es que creo que no tiene hambre, hija puta Restora poca vida, tío Come filch Y tú te vas a comer unos espaguetis China Que te gustan Pues aquí tenemos cofre Creo que iría a pegarme con el lobo, ¿eh? Monstruo lobo Son de agua, ¿no? Pues esta tiene que reventar A ver si no son pesados De estos que congelan O que me meten en botellas de agua Le estaba dando, pero bueno Bueno, y se pone barrera, ¿sabes? Vamos con la china Quema ese ¿Qué recompensa me dará esto? Insignia de recluta Vamos, oso, qué male Este al ser tan pesado no le hacen a esto Darme cosas Insignia de héroe No me da protogemas, ¿no? Ah, sí, cinco Vale ¿Por qué estoy yendo yo hacia aquí? No tengo ni puta idea ¿Por qué iba hacia aquí? Recompensa rango de aventura Es verdad Vamos a ir a A Mondstadt Y a ver qué me dan Podría ir a Liyue Pero es que me apaño mejor aquí arriba Está todo más centrado No, Liyue, que es gigante Y no sabes dónde está nada Creo que voy a ir a pegarme con el lobo A ver si con un poco de suerte Me da el objeto que necesito Para la lanza Podría crear una lanza Y con esa lanza Creo que podría Avanzar mucho en la espiral del abismo Sería mi salvación A ver Dame cosas, ¿eh? Mira, me dan una tirada Pero es en el gacha malo Es la putada Si me hubiera dado Destino entrelazado Creo que se llama Podría Me interesa tirarlo en este banner Bueno, aquí también puede tocar Jhin o Diluc, ¿eh? Pero es más difícil Nada, me toca mierda Arco del Cuervo Vale, ¿y qué más me ha dado? A ver, monstruo nuevo Reclutas Fatui Que disparan proyectiles hidro en batalla Pueden obtener una bonificación elemental Usar un elemento que reaccione con hidro Podría volver las cosas a tu favor Bueno, sí Quédate con el rayo, ¿no? Vale, vamos a ver si puedo subir un poquito más a 20 Nivel 37 Y en el 37 te quedas Vale, ¿dónde estaba el lobo este? Era este, ¿no? Claro Tengo resina de sobra, ¿eh? Eso no es problema Próxima actualización del tesoro secreto En 25 25 horas Supongo que no puedo ir, ¿eh? Creo que no puedo ir O sea, lo puedes matar cada cierto tiempo nada más, ¿no? Voy a ir de todas formas para asegurarme Pero me da que no puedo pegarme con él De todas formas, creo que iré a la espiral del abismo A intentarlo Me han faltado como 15-20 segundos La última vez Si dejo los ultis preparados El problema en la espiral del abismo He empezado con el monstruo nuevo, tío El problema en la espiral del abismo Es el... Son los... Los magos estos del abismo Que me salen en el último nivel Que los matas Y se ponen ahí La puta barrera Y luego Se la quitas Y se la vuelven a poner Y tardas un año en quitársela Y claro Matarlos los mato Pero es que necesito matarlos Antes de 3 minutos Esto no era por arriba Para que yo sepa O sí A ver, vamos a subir Recarga, 20 Recarga Sube, coño Este es tonto Por ahí no va a subir Joder Y es una putada que no suba por aquí Porque entonces no puedo saltar Ah, sí, 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 sí Vale, es aquí, ¿no? Correcto Vale, habría que curar a Fields ¿Esto qué hace? Puta Fields Que no tiene hambre Bueno, esto se la va curando Vamos a ver si me deja hacerlo No veo la mierda Espada esta que estaba por aquí Supongo que no sale No, pues entonces no puedo hacerlo Qué putada Porque si me toca la lanza esa que necesito Sería mi solución Para las 8 o 7 tiradas que me faltan de ganchapón Hasta llegar a las 90 Aquí tenemos algo bloqueado Vamos a ver entonces el manual del aventurero A ver si hay algo que puedo hacer Es que para muchas necesito rango de aventura 25 8 artefactos Artefactos a nivel 8 5 santuarios A ver, eso lo hago rápido Pero es que hay muchas que necesito Que necesito El rango 25 Vamos a ir a la espiral del abismo A ver si hay suerte Pero ya os digo Que es complicado De todas formas No sé cómo coño Empezar en el nivel 3 directamente Porque me obligan a hacerme todo Filch no tenías hambre No me has dicho Es que prefiero entrar curado Bueno, Filch no tiene hambre A este debería darle algo mejor Bueno, me falta un poquito Pero da igual Vale En los primeros que me salen Son de Eléctricos Así que la china va bien Ves, 8 de 9 Me falta una puta estrella aquí El nivel 3 Directamente Ni lo intento Porque sé que no No lo paso Ves, yo quiero hacer El Salon 3 Este cabrón Mago del abismo hidro Ese es el que más me jode Vale, vamos a ir Con Filch Por supuesto Con Este Con Bárbara Y con el principal A Venti lo quito Porque Venti Tampoco es que vaya a hacer mucho aquí A lo mejor Lisa podría hacer algo Ya que el mago es hidro Lisa podría hacer Pero bueno Creo que mejor yo a estos Necesito a Bárbara Por si las cosas se complican Tener para poder curarme Daño Daño habilidad del personaje Venga Vamos a poner velocidad de movimiento No sé por qué empieza Filch Ah, porque esto es la primera ¿No? Hay que guardar el ulti Y procurar que no No hagan mucho daño De otra forma Voy a usar el ulti ¿Qué cojones? Si para cuando llegue Al tercer nivel Ya lo he cargado Más vale que la haya cargada Porque si no La acabo de cagar yo ahora Yo voy a saco aquí A ver Estos niveles Los dos primeros Son fáciles Pillamos a Bárbara Usamos esto Y la china que se vaya curando Porque es que luego aquí Ni puedes curarlos Ni puedes Ni puedes darle objetos Ni nada O sea Es Bárbara la que los cura Lo que pasa es que El oso Eso está mal hecho Porque el oso No debería hacerme daño a mí ¿Ves? Tenemos ulti otra vez Pero es tontería Gastarlo aquí ahora El oso ya que lo tiro yo Coño que no me haga daño ¿No? A mí Pues mira Al final he conseguido Las tres estrellas en este Que ya las tenía ¿No? Pero bueno Los desafíos estos Hay que ir así A saco Vale Daño de ataque normal Y cargado Del personaje Más 20 Voy a poner defensa Me interesa más Que lleguen bien al final Y field Todavía no tiene el ulti ¿O qué? Vale Esta sala Hay mucho de agua Hay que Hay que proteger El monolito este Que tenemos aquí Ahora Que no baje a cero Aquí es field En la que revienta El ulti de field No pasa nada Porque Contra los magos Del abismo No hace gran cosa ¿Ves? Está atacando El monolito Este Está al 89% De vida Ahora que he mejorado El pájaro Y tal Lo mismo Puedo pasarlo Estaría bien Uno menos Y viene este Este No es que sea muy fuerte Pero si que te entorpece mucho Si quieres Proteger el monolito Mierda Me he apartado mal Creo No Me he equivocado Ahí Uno menos Hay que tener cuidado Porque El monolito Está al 30% Hijo de puta Si lo destruyen Creo que Estoy jodido Aunque no me maten Está al 20% Al 13% Ahora este Si se centra en mi Estaría cojonudo 7% El monolito A ver si se centra en mi Así no lo ataca Lo que pasa es que el cabrón Hay veces que me ignora Y se va a atacarlo Vale Le he quitado la protección Así que ya está en la mierda Para que te den 3 estrellas En este Tienes que matarlos Y que el monolito Tenga más de un 60% O sea No sé ni como lo hice En su día Vale Este es el nivel Que viene ahora El nivel clave En el que tengo que conseguir Las 3 estrellas Y para que me lo den Tengo que matar a todos Antes de 3 minutos Que me sobre 3 minutos De tiempo Daño del personaje Cuando la vida Es Voy a poner este Hacer un poquito Más de ataque Me puede dar tiempo A matarlo más rápido El resto Yo creo que Que realmente No A ver La duda es Guardo los ultis Para Para los magos Del abismo Darme un segundito Guardo los ultis Para el mago Del abismo O los uso ahora Al principio Es que Si los uso ahora Me va a dar tiempo A llegar Con mejor tiempo A los magos Del abismo Pero son con los Que tardo mucho tiempo Y con los ultis Los puedo matar rápido Así que No sé muy bien Cómo hacer esto O hacerlo a la mitad Gastar Y a lo mejor Con un poco de suerte Luego los puedo Volver a cargar A ver El de El de Geo El del principal Ese creo que Si puede ser algo útil Tampoco es Es que sea la hostia Ese ulti Contra los magos Del abismo Pero algo puede hacer Yo creo El mejor es el de Xiangling Sin duda El de Bárbara Ni cuenta Porque el de Bárbara Es para curar A los personajes Así que ese no cuenta Y el de Filch Tampoco va a hacer Gran cosa Filch es importante Tenerla Para que sea La que vaya haciendo daño Que es la que Más rápido ataca Así que La clave está En Filch Que sea rápida Y en El ulti De Xiangling Aprovechando Que el resto Los ultis No van a hacer Gran cosa Es que El del principal No sé realmente Si hace algo Contra esos Pero diría Que no mucho Así que Puedo gastar Ultis De Filch Nada más Para Ralentizar Acelerar un poco La cosa Vale Darme un segundito Gente Que ya termino Me ha surgido Una cosa Entre manos Tres minutos Tío Es que La primera vez Pensé que eran Dos Leí mal Pensé que ponía 120 Y dije Coño Dos minutos Me lo he pasado Que fácil Los cojones Bueno Y dije Que fácil Y me lo había llegado Dos minutos Catorce segundos O algo así Que digo Catorce por decir Un número Y luego Cuando vi Que eran tres Dije Hostia Esto es imposible De todas formas Yo os digo El desafío Está muy complicado No me pasa nada Porque me la pegue Se está curando El cabrón O que Pues que ataque Fields Se está ¿Por qué Coño Te curas Hijo De puta Me has hecho Perder ahí Varios segundos Importantísimos Se cura Con el puto Agua No sabía yo Eso que se curaba Es la primera vez Que se me cura Vale Hay que matar A estos Normalmente Creo que siempre Mato a esos Primero Pues fallo Grande Que tendría Que haber visto Tengo un minuto Para cargarme Son cinco Pero bueno Son los dos magos Del abismo Es que Mira que poco Tiempo me queda Tío Aquí vienen Veinte segundos Y ese tiene Toda la vida Tío No me lo paso A ver Si tenemos En cuenta El tiempo Que he perdido Tampoco Me daría Tiempo A lo mejor Tengo que aprovechar Y usar dos Sultis Con la china Uno al principio Y otro Al llegar aquí Es que el agua Ese también Te ralentiza Un huevo Macho Uno menos A ver Pasármelo Me lo paso Pero claro Me lo tengo que pasar En Antes de tres minutos Si no No me dan Las protogemas Esto Necesito yo Mejores armas O mejores cosas Por eso digo Que quiero la lanza Con la china Es que le pegas Tío Y es que ni le quitas Barrera Tarda un huevo Si yo En multijugador Pudiera Decir a un colega Oye Vente Y ayúdame Con esto Tal Que la mayoría De la gente Que conozco Tiene Bastante más nivel Que yo Y todo eso Lo pasaba En un momento Pero es que claro No te dejan En multijugador Esto Vale Vamos a ir a hacer Otra cosa Porque Ahí lo único Que voy a hacer Va a ser Perder tiempo Y no puedo Hacer nada Ahí Tenemos que subir Un nivel Vamos a hacer Yo creo que Alguna misión Claro Tengo La recompensa De la expedición Voy a ir Un segundito A Moldat A ver la expedición Porque creo Que debería Recoger algo El puto lobo Tío Ese Yo pensé Que se le podía Pegar la pez Que quisiera Pero no A ver aquí Si está Todo recogido Enviar a alguien A una expedición Le faltan Cinco horas He ido Para que me Pille de esto Que yo creo Que es lo único Ahora mismo Así valioso Y esto ¿Qué es? No Más mierda Y este igual Que me recoja lo mismo Oye Si yo voy En la costa esa ¿Me encontraría Bidu por ahí? No creo ¿No? Misiones Un trabajo Problemático ¿Esto qué es? No No me interesa Esa Encuentra Timaeus En Mosdat Vale Esto será Pillarle Ingredientes Y pillarle Cosillas ¿No? Es la que pone Aquí en el evento La de Timaeus A lo mejor Al ser De evento Si Pues vamos a hacer Esta Porque lo mismo Mañana Ni me acuerdo Al ser de evento Lo mismo Dan Más protogemas O más mierda No sé A ver Timaeus Vale Vamos a sintetizar Primero A ver Que tenemos Cuerno de cristal Tal Tal No sé Que necesito Hacer La verdad Creo que Un cuerno De estos Me vendrá bien A ver Con quién Ninguno Ninguno Tiene bono Vamos a hacer uno Creo que lo necesitaba Para Para subir Alguien De ascender Alguien No sé Con uno Me vale Timaeus Timaeus Que te cuentas Espera un segundo Que pasa Siento tener que pedirtelo Pero necesito tu ayuda Como sabrás No he progresado mucho En mis estudios De alquimia Me di cuenta De que no puedo Seguir intentándolo Lo mismo Una y otra vez Claramente Ese enfoque No me lleva a ninguna parte Entonces decidí Que cambiaría de enfoque Quiero intentar algo Que no se haya hecho antes Intentarás Bioalquimia No hay nada particularmente nuevo Sobre la bioalquimia Ya hay personas Investigando eso ¿Sabes cuál es el factor Más importante en la alquimia? Los elementos Por una serie de razones Perdonad si hablo un poco bajo Pero es que No puedo hablar muy alto ahora La mayoría de las veces La alquimia se realiza Utilizando objetos infundidos Con energía elemental En lugar de la energía elemental En sí misma Naturalmente esto introduce Impurezas en el proceso De transmutación Haciendo que las reacciones Elementales sean menos efectivas No me entero de nada Pero vale Te creo Para compensarlo Debemos usar mayores cantidades De materiales elementales Aún así Debemos ser muy prácticos Durante el proceso De transmutación Ya que las impurezas Pueden arruinar fácilmente El resultado Desafortunadamente Todo esto Crea costos adicionales Para aquellos sin visión Que desean realizar la alquimia Se ha hecho de noche El mayor problema Es que los artículos Infundidos con energía elemental No son baratos Vamos que Me va a costar ¿no? En pocas palabras Al final de un día De trabajo En la vida de un alquimista Las facturas son más sorprendentes Que los resultados Tal vez Es por eso que nunca He hecho ningún progreso En concreto La barra es muy alta ¿Por qué me buscabas? Escuché que puedes manipular La energía elemental Aunque no tengas una visión ¿Es cierto? Pero se me ocurrió Un nuevo tipo de horno De alquimia Que llamo La fragua elemental La idea detrás de esto es Bueno básicamente Es un recipiente Que puede contener energía elemental Pura y generar reacciones elementales A ver que es esto Hasta que no lo vea No lo voy a entender Con suerte La fragua elemental Llevará mis habilidades De alquimia Al siguiente nivel Todo está preparado Y listo Para funcionar Lo único que me falta ahora Es alguien con la capacidad De manipular La energía elemental pura Si estás dispuesto a ayudar Nos vemos en el templo De los mil vientos Ahí instalaron Todos mis hombres Realmente espero Que este sea Mi gran avance En alquimia Venga Vamos a hacer esta misión Al templo de los mil vientos No vamos ¿Dónde estaba eso? Este Si le doy a la fragua elemental Puedo Joder No puedo hacer teletransporte Desde aquí Desde aquí sí Pues ya habéis visto Me ha faltado En la espiral del abismo Me han faltado A lo mejor 30 segundos O así O 40 Y no ha sido La mejor vez Está para allá O sea Digamos que esta vez Ha sido De las peores veces Y tampoco Me ha faltado mucho O sea Por eso os digo Necesito Chetar a la china El arma Porque chetar al resto Puede ser difícil De momento De momento no voy a pegarme Con estos Paso de ellos Bueno Mataré a este Es nivel 18 Muere de una He cogido algo Que no sé que es Oye Eso le he dado ¿No? Alguna vez Sí Vale Está encendido Fragua elemental Esta es la fragua Vale ¿Y esto qué hace? Ahí tienes Entonces Ela Aquí la fragua elemental Vamos a encenderla Y ver si funciona Enciende la fragua elemental Me da experiencia de aventura Vierte coágulos elementales En la fragua elemental Para acelerar el proceso alquímico Al derrotar monstruos Aparecerán coágulos elementales ¿Vale? Cuando un transportador Recoge un nuevo coágulo Dejará caer el anterior Los coágulos elementales Transportados Reaccionan con otros elementos Y pierden energía Y desaparecerán Después de varias reacciones elementales Vale Correcto Una vez que transportes Un cierto número De coágulos elementales Sus energías elementales Provocarán una inyección de energía Al transportador Haciendo que mueva Coágulos elementales De ese elemento Con mayor eficiencia Añade coágulos elementales En la fragua Y realiza transmutaciones alquímicas Para obtener recompensas Eso Joder No sé por qué coño No se lo esquivo A ver Este no es un enemigo Muy poderoso Así que bien Abulta más de lo que es Eh Esa tele ha esquivado Eh Me han dado un cofre Vale Tenemos aquí Dispositivo del caos Oye La mierda esta que me han dado La ha cogido Activar Bueno Esto me da experiencia Sobre todo Que también me viene bien Eh Grupo encontrado Entrar en el modo multijugador No quiero multijugador A ver He matado al bicho este Y de que Este bicho Creo que no No formaba parte ¿No? Esto tiene que ser En multijugador No más A ver Empezar Esto es algo De multijugador Eh Lo mismo Alguien viene aquí A ayudarme O algo No sé Estoy aquí Con Gidys Dos fields Un no sé qué Pues nada Aquí pegándonos Con gente Que no sabemos quién es No hay fuego amigo ¿No? Esto mismo son niveles Más bajos que yo Eh Incluso Lo que pasa es que estos son Eléctricos Y a mí no me convence mucho A ver El resto Es que no sé muy bien Cómo va esto Pero veo un montón De gilipolleces por ahí Y no sé Qué tengo que coger Esto qué cojones es Tendré que llevarlo aquí ¿No? Me imagino Cada vez hay enemigos más fuertes O sea Hay uno ahí Que no veas Todo lo que quita Está todo chetado Hay uno Hay uno que revienta aquí Yo voy cogiendo Cubos Y esto No he pillado ahora Vale Recoger tesoro Pero esta gente Está en mi mundo Ahora ¿Cómo va esto? Consume 150 puntos De resina Dámelo Nivel 6 Nivel 6 Que me dan Moras Y algo más He pillado aquí Completa el reto Energía desbordante En tu propio nivel Del mundo Nivel 8 Hombre Si tuviera el pase Esta tiradilla Estaría muy bien ¿No? Pero me van a dar De la otra Vale Espérate Porque aquí hay algo Que no he pillado Que cojones Me queda Ah La experiencia Esta Vale Algo más Un asaido Manual de alquimia Coño 20 protogemas Aquí A ver a ver Si hago 5 veces 4 veces más Esto Son otras 40 Y si son 10 Son 80 Y 20 160 Es una tirada Directamente O sea Podría inflarme Hacer mierda De esta Todo esto Es en la fragua ¿No? Esto me daría Para dos tiradas Bueno Teniendo en cuenta Que yo tendría Alguna más Serían dos tiradas Aquí creo que ya no había Nada más que hacer Podría hacer esto Pero bueno Este evento Es permanente Así que no hay problema ¿Cómo vamos De protogemas? 70 Vamos a subir Un poquito 20 Hay un guiri ahí En mi partida ¿Sabes? Pero bueno ¿Qué ha pasado? Que se han ido ¿No? Se han aburrido Han dicho Yo me voy Vale A ver Personaje Subimos a 20 Creo que con esto Tengo de sobra Para subirle Tres niveles Nivel 39 Confirmar Nivel 40 Ya no puedo Tendría que ascenderlo Hostia Esto ¿Qué cojones es? Esto no lo he visto yo En la vida Derrotar Hipostasis a Nemo Creo que voy a ir A derrotar Uno ahora Y esto Sintetizándolo O con el Anemo Igual Vale ¿Y dónde tenemos Un hipostasis Anemo De esos? A ver Manual del aventurero Aquí me dice Que derrote Uno Y solo Aquí En jefes Es esto No Eso no es Me he pegado Con uno Eléctrico Pero con Un Anemo No Creo que tengo Resina Suficiente Tengo 14 ¿Y cuánto Me cuesta De resina Esto? 20 No 40 ¿Qué cojones? Vale Tengo aquí En el inventario Esto Que me da Resina Usar Me da 60 De resina Así que Ahora Si que Podría Recoger El tesoro Vale Vamos desde aquí Hostia Lo que pasa Que llevo Un huevazo Tiempo No me va a dar Tiempo Bueno Vamos a ir Dejándolo Pero cuando Llegue para allá Eh Mira Un cofre Pues mira Ya tenemos Que hacer Muere Coño Que hay un toro De estos También Que os revienta A todos Eh Mucho Cuidado ¿Dónde coño Estaba El cofre Coño Yo he visto Un cofre A mi no me times Eh Yo he visto Un cofre Y no se de donde No se ni por De donde he venido Yo Pero bueno No tengo Ni puta idea De donde he venido Que estaba Más arriba El cofre Igual Me hace falta Más energía De momento Para escalar Eso Noto mejoría Pero Barbacoa ¿Cómo no te he dado eso? Pues vamos a ir Hacia el anemo este Pero no vamos a luchar Lucharemos En el siguiente Capítulo Aquí es No quiero acercarme Mucho Pues que pena Haber perdido El cofre Ese Que había visto Macho Pues Nada gente Vamos a dejar Aquí el capítulo Y poco más Nos vemos En el próximo No No Vamos a ver